¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Esto va a ser un día en Los Ángeles, California, conmigo. Pero antes vamos a rebobinar a la noche anterior, que fue cuando llegamos y os voy a hacer un room tour de la habitación de hotel. En esta habitación dormimos cuatro personas porque fui con la familia de Manuel y fuimos al mismo hotel del año pasado, que se llama The Adler. Sin embargo, este año nos tocó otra habitación que me pareció que era más grande, más completa, aunque sigue conservando el mismo aire retro de toda la estética del hotel. Igual que el año pasado, la habitación tiene dos camas grandes, así que hay espacio perfectamente para todos y eso va a hacer que te salga más económico. El baño, la verdad, es que es enorme también, aunque lo usábamos una vez cada uno, nos íbamos turnando. El punto negativo que le pongo respecto al año pasado es que esta habitación es menos luminosa. Cuando os hablo del año pasado, para quien no lo sepa, vinimos a este mismo hotel con mi hermana. Fuimos a San Francisco, a Las Vegas y a Los Ángeles, aquí estuvimos unos cuatro días. Esta vez hemos estado una semana, pero solo he grabado un día de cosas que no salieran en el vlog anterior. Y al igual que os dije en ese viaje y en todos los viajes que hago, os recomiendo muchísimo que cojáis un seguro de viaje. La misma noche antes de volar me puse malísima y me planteé tener que ir al médico. Y gracias a que tenía el seguro de IATI, pude planteármelo siquiera porque aquí el médico es carísimo. Y en la cajita de descripción te dejo el link con descuento al seguro de IATI. Pones desde dónde viajas y el destino, cuándo vas a viajar y ya seleccionas el seguro que mejor se ajuste a tu viaje. De verdad que no puedes viajar a Estados Unidos particularmente sin un seguro de viaje a menos que quieras estar preocupándote todo el tiempo. Y ahora vayamos de este paseíto nocturno por el Paseo de la Fama al día siguiente cuando comienza este vlog. El jet lag nos pegó bastante fuerte. En Los Ángeles son nueve horas menos que en España. Así que imaginaos, a las seis de la mañana prácticamente ya estaba despierta. Como estábamos tomando los turnos para arreglarnos, ya aproveché para ser la primera e ir ya acicalándome. Además sabía que este día íbamos a hacer una de mis cosas favoritas. Así que tenía que ponerme bien guapa para fotos. Otra cosa es que además tenía planeados todos los outfits cada día desde casa. Y los traía todos enrolladitos. La parte de abajo y la parte de arriba todos. Este día me puse una falda sueltita larga de flores con un top también de flores. Y una vez que estamos listos ya podemos salir y esperar nuestro Uber abajo del hotel. Este hotel está en Hollywood así que está todo ambientado en torno a eso. Tiene un montón de fotos, además algunas firmadas por los famosos. Es como un museo. Y sobre todo está genial la localización porque al estar en Hollywood está cerca de muchas atracciones turísticas. Eso sí, para moverte por Los Ángeles necesitas coche sí o sí. Ya sea el que tú conduces o en nuestro caso un Uber. Vimos el año pasado que era la mejor opción para quitarte de problemas, de rollos, de aparcamientos. Y si sois tres o cuatro personas como en nuestro caso es cuando sale más rentable. Aquí podéis ver más o menos la distancia entre el hotel y Beverly Hills que era la primera parada del día de hoy. El caminito era como de unos 20 minutos pero como veis es muy recto. Son como tres calles rectas. El año pasado también fuimos a Beverly Hills pero fue una parada súper corta. Y este año queríamos verlo un poco más en profundidad ya que teníamos más días. Lo que hice fue poner en Uber la parte más lejana de Beverly Hills que íbamos a ver que era la de la cafetería. Esta cafetería se llama Urth Café y fuimos dos veces durante el viaje porque nos flipó. Es un sitio que tiene comida pues tipo brunch pero bastante bien de precio teniendo en cuenta lo que hay por ahí. Y además si te gusta el café de especialidad es uno de sus puntos fuertes también. Tienen una carta entera de cafés. Como os dije el día empezó nublado y más bien fresquito así que este fue un lugar súper cozy para estar desayunando. Otro punto fuerte es que no tienes por qué dejar propina porque lo pides en un mostrador. Y como os digo que veníamos en familia pues había gustos muy variados y la verdad es que este sitio cumplió para todos. Por ejemplo el típico pan con mantequilla que tomarías aquí o si te apetece un desayuno salado. Tenían una sección de grill con sándwiches que probé este y que te venía con una salsa marinara para dipear. Estaba buenísimo. Me encantó y mira que yo soy una chica de desayuno dulce. Yo de bebida por ejemplo pedí un cappuccino de pistacho hecho con bebida de pistacho. Otra persona pidió un gofre que era enorme con plátano flambeado y nueces de pecan con una pinta que bien merecía una foto. Y yo pedí estas tortitas que mamá mía eran enormes compararlas con mi mano. Siempre te las van a servir con una jarrita de sirope de arce. Les va súper bien. Estas tenían además un poquito de fruta por encima y hierbabuena. De verdad todavía estoy soñando con estas tortitas tan esponjositas. Y muchas veces ves en las cartas unos precios que te parecen altos respecto a lo que pagaríamos aquí. Pero es que es verdad que las cantidades son enormes. Parece que le estoy haciendo un reportaje a esta cafetería pero es que ya os digo que volvimos otra vez durante el viaje. Relación calidad-precio maravillosa y las vibes son impecables. Luego seguimos paseando por Beverly Hills ya hacia el norte y es una pasada la diferencia que hay en el ambiente. Aquí sobre todo veías a la gente haciendo deporte o paseando con el café en la mano, con los perritos, todo muy tranquilo. Y es que es una de las zonas más caras de la ciudad. Y paseando nos encontramos este cartel que es un buen punto para hacerte una foto que pone Beverly Hills es bello en rosa. Y que además está en una plaza súper bonita de inspiración mediterránea. Y pasamos a Rodeo Drive que es la zona que salía en Pretty Woman. En esa escena en la que Julia Roberts se mete en una tienda a comprar y las dependientes le dicen que seguramente no es el lugar indicado para ella. Y luego ella vuelve para darle las narices y decirle que han cometido un grave error. Pues no solo sale ahí, también en muchas otras películas. Es una calle bastante larga que tiene esta callecita muy icónica y está llena de tiendas de firmas de lujo. Parece casi un decorado porque es todo tan tranquilo y todo está súper limpio. Aquí en Rodeo Drive hay una tienda de Gucci que ya había visto en varios vídeos que tiene también una hostería que es como un restaurante italiano. Pero que por lo que vi no merece mucho la pena. Y también ya que estás en este barrio no puedes perderte una visita al supermercado Erewon. Que ya os enseñé en el blog del año pasado y que es el supermercado de los ricos y los famosos porque todo tiene unos precios desorbitados. La otra vez compré algún snack, esta vez quise ser económicamente sensata y solamente entré a grabar. Es verdad que tienen muchísima variedad de productos veganos, sin gluten, ecológicos. Mirad cómo están envasadas las cosas de forma que te entran por los ojos. Tienen sopas y cremas en botes de cristal. Los vegetales perfectamente ordenados por colores. También tienes esta granola que cuesta más de 20 dólares. Puedes comprar batidos ya hechos como yo hice el año pasado y conservar el bote. Y por supuesto por lo que es más famoso Erewon que son por los batidos que han hecho las famosas en colaboración. Salimos de ahí y seguimos paseando teniendo un poquito más de paciencia con el sol a ver si se animaba a salir. Nos dirigimos al famoso cartel de Beverly Hills y en esta zona encontrarás las mejores palmeras para hacerte una foto. Las famosas palmeras finitas y altísimas de Los Ángeles. En esta calle están las mejores. Y aquí en el cartel icónico de Beverly Hills terminaría la ruta por este barrio tan conocido. Si tienes suerte a lo mejor te encuentras alguna celebrity. Vamos a coger en este punto el segundo Uber del día y pusimos como destino Melrose Avenue. Esta es una calle muy larga donde puedes encontrar el muro de Paul Smith donde el año pasado ya nos hicimos una foto. Así que pasamos de parar otra vez. Y esta calle es un poco rara porque puede parecer el típico polígono industrial de tu ciudad. Son tiendas todas pegaditas pero particularmente nos interesaba American Vintage. Esta es una tienda vintage como dice su nombre pero además es muy grande así que te puedes tirar una hora perfectamente viéndola. Manuel lo que andaba buscando eran camisetas que fueran así antigüillas y había un montón. La cosa es que esto no es una tienda solidaria es una tienda vintage y por lo tanto los precios acompañan aunque sean cosas antiguas. Lo bueno es que la chica nos dijo que tenías la segunda prenda al 50%. Tenían un montonazo de botas cowboy de las usadas. Esta chaqueta me llamó mucho la atención. El estampado así de vacas se lleva muchísimo ahora pero los flecos que llevaba por todos lados no me convencían. Y todavía me arrepiento de que no cogiésemos esta bomber que se probó Manuel que vendría perfecto con un disfraz de Halloween que tengo de animadora. Lo que sí me probé fueron unos pantalones de talle alto de pana y tipo campana. Que me parecieron muy de los 70 porque además tenían un estampado así muy psicodélico. La talla la ponía en numeración de allí. Yo a ojo creí que me cabrían. Finalmente haciendo el esfuerzo de mi vida pude subirme la cremallera. Pero intentando hacer la prueba de agacharme y tal era un suplicio. Así que nada, muy monos pero súper incómodos. Eran de una marca de Urban Outfitters y costaban como 25 dólares que no estaba tan mal. Pero nada, no pudo ser así que no nos llevamos nada al final. Mirad además la cantidad de gafas que había por los dos lados chulísimas también. Seguimos mirando tiendas vintage porque por esa manzana hay varias y entramos en esta que se llama New Friend Vintage. Algo que me sorprendió fueron las horas de apertura porque aunque todo el mundo se despierte antes, estas tiendas abrían a las 12. Voy a haceros un spoiler y es que en ninguna tienda acabamos encontrando nada. Antes te he dicho que la gente no camina mucho en Los Ángeles, se coge más el coche. Pero Melrose es una calle tan larga que vas a poder hacer tus pasos del día perfectamente. Y al final empiezas a encontrarte también sitios de comidita. Por ejemplo tienes Milk Bar que es un sitio muy famoso de Cristina Tosi. Es un sitio de dulces, de galletas, helados. Pero ya lo que queríamos era almorzar de verdad. Así que encontramos este sitio que se llama Pink's y descubrimos que es súper icónico de Los Ángeles. Es un puestecito pero al lado tienen un edificio entero pintado de rosa. Y es que empezaron con un carrito en los años 30 sirviendo perritos calientes. La cola era enorme, daba toda la vuelta al local pero la aguantamos. En varios locales he visto que hacen esto, que te dejan la carta afuera para cuando hay cola que puedas ir consultando el menú y hacerte la idea de lo que vas a pedir. Fijaos si es icónico este sitio que tiene un montón de fotos de famosos que han visitado el lugar y que les han echado una firmita, un autógrafo. Tienen aquí montado su propio paseo de la fama. Por cierto que habla en español. Hicimos de hecho todo el pedido en español y mirad que pinta tiene esto. Yo tengo que decir que no soy muy de perritos, no es algo que yo pediría como una primera opción en un sitio. Pero este tenía buenísima pinta y me sorprendió un montón. El que yo pedí se llama La La Land. Como sabréis Los Ángeles ya se llamaba La La Land antes de la película. Así que hay un montón de cosas por aquí que se llaman La La Land. Y llevaba encima guacamole, sour cream, bacon crispy y tomate troceado. Y tengo que decir que estaba muy bueno. En la zona de Hollywood siempre te puedes encontrar el cartel de Hollywood así que tienes que estar atento. Lo que andábamos buscando era el local de Crumbled Cookies. Son unas galletas que se han hecho muy virales últimamente. Y aquí habían abierto en West Hollywood hacía poco y estaba como a 10 minutos andando de pinks. Me sorprendió bastante que las galletas no las tienen todas en un mostrador a la vista. Sino que tú lo pides a través de una pantalla. Nosotros cogimos una cajita de tres galletas. De las pequeñas que solo había cuatro opciones y costó unos 8 o 9 dólares la caja. Te las dan en la cajita y te las llevas. Pero no nos las vamos a comer ahora sino que las vamos a guardar de merienda. Como veis otra vez estamos en un coche. Estamos en un Uber. Dos se iban a quedar en el hotel. Y Manuel y yo íbamos a ir al supermercado. A por algunas cosillas para tener en la nevera del hotel. Desayunar algún día allí. Así que muy cerca del Paseo de la Fama hay un Trader Joe's que es un supermercado que me encanta de Estados Unidos. Todo lo que tienen es de marca propia. Tienen cosas muy originales. Tienen muchos productos saludables y ecológicos pero a mejor precio. Y nosotros sobre todo lo que queríamos eran frutas, zumos, batidos y así. Esto ya os lo enseñé en el Trader Joe's de Nueva York cuando fuimos un otoño. Y es que se vienen muy arriba con las cosas de calabaza. Ya sean cheesecakes, helados, mantequilla de calabaza o algo así para hacer recetas otoñales. Otoñales, gofres de calabaza, tortitas de calabaza. Y también tienen muchos productos que parece que tienen carne y son veganos. O yo por ejemplo compré esta granula en bolitas que era súper práctica. Y que resultaba que también era vegana y además sin gluten. Aunque una cosa que no me gustan de los super de aquí es que te incluyen los impuestos al final. Y te llevas una sorpresa. Nos vamos rumbo al hotel cargaditos cada uno con una bolsa. Pero por muy cargados que estuviéramos eso no nos impidió entrar en Amoeba Music. Que es una tienda que hay en la calle del Paseo de la Fama. No sé por qué el año pasado nos quedamos con las ganas de entrar. Y flipamos porque es una tienda enorme. Os la recomiendo muchísimo para comprar merchandising. Tienes un montonazo de camisetas. Tanto de la propia tienda de Amoeba que tiene su propio merch. También tienen de grupos de música. Y un poco de todo, no solo de grupos de rock. Pero es que además de vender discos y vinilos. Por supuesto también tienen merchandising de un montón de tipos. Por ejemplo imanes para el frigo. Tazas de un montón de personajes. Y también tienen películas. Y yo soy débil ante una sección de pelis. Como cuando íbamos al videoclub de pequeños. Tienen también libros usados y también nuevos. Además había un photobooth. Creo que eran unos 5 o 6 dólares. Y también tenían juegos tipo cartas. Y nosotros nos compramos el uno de The Office. Y ahora sí, tocaba volver al hotel. Que son unos 10 minutos andando desde Amoeba Music. Con las bolsas de la compra. Y aunque fuese solo el primer día. Ya nos pensábamos Manuel y yo que vivíamos ahí. Que estábamos volviendo a nuestro apartamento con la compra del día. La familia de Manuel estuvo mientras tanto en la piscina. Que es un punto fuerte también de este hotel. Es el típico que te esperas de Los Ángeles. Y recuerdo que el año pasado hacía tanto calor. Que a las 10 de la noche apetecía darse un bañito justo antes de meterte en la cama. Nos acicalamos un poco más. Porque con el día tan estupendo que acabó haciendo. No podíamos hacer otra cosa. Que ir al atardecer a ver el cartel de Hollywood. Que es algo que se nos quedó pendiente. Así que un poco más de tapa y pintura. Porque se viene sesión de fotos. No sé si ya habéis perdido la cuenta de los Ubers que hemos cogido hoy. Y lo que tienes que poner en Uber para que te lleve al punto exacto es Lake Hollywood Park. Es un parquecito arriba de las montañas. Donde vas a ver que está todo el mundo para hacerse la foto. Y lo bueno es que el hotel está solo a 10 minutos en coche. Así que aunque parezca mucho trajín de vehículos. Al final en el día de hoy han sido más que nada trayectos cortos. Se nota mucho eso sí que está subiendo una montaña. Que son las Hollywood Hills. Porque hay un tramo en el que empieza a ser ya todo en cuesta y en curva. Si vas a venir a Lake Hollywood Park. Yo te recomiendo que vayas un poquito antes del atardecer. Nosotros fuimos bastante justitos. Y así te tomes tu tiempo en hacerte las fotos que quieras. Disfrutar de las vistas y del ambiente. Nosotros aprovechamos para grabar la primera parte de un TikTok recopilatorio de todo el viaje. Que podéis ver en mi cuenta. Y por supuesto te recomiendo que te lleves una toalla. Una mantita. Lo que sea. Para sentarte y estar tranquilamente allí en el césped. Porque que yo recuerde no hay donde sentarse si no. Y por supuesto nos llevamos las Crumbled Cookies para ir probándolas. Éramos tres personas para comer galletas. Así que realmente habíamos elegido como una galleta cada uno. La mía era la de brownie porque me encanta el chocolate. Realmente es como una Brookie. Vamos, la masa de brownie pero en formato galleta. Súper rico. Luego probé esta que era como de pumpkin pie o de carrot cake. Algo así porque tenía el frosting de queso y estaba muy rica también. Y luego la típica de cookie con chips de chocolate. Que esa es una apuesta segura siempre. Y tal y como las he probado así las ordenaría del top 3 del 1 al 3. Ya cuando cayó el sol cogimos el último Uber del día. Y ellos pidieron pizza a Joe's Pizza. Es un sitio muy famoso de Nueva York de trozos de pizza. Que desde hace unos años también está en Los Ángeles. Y de hecho está en la zona del Paseo de la Fama. Creo que son unos 5 o 6 dólares cada trozo o así. Y la intención era cenar en la parte exterior del hotel. Que esto es algo que han puesto nuevo y es como una terracita afuera. Para que tú te puedas llevar la comida. Como a mí no me apetecía mucho eso. Pues yo me comí este bol de arroz y frijoles de Taco Bell. Y es que no sé si os pasa que queréis probar tantas cosas durante el día. Que llega la hora de la cena en los viajes y no os apetece nada. Y así terminó nuestro primer día en Los Ángeles. Siento que hicimos un montón de cosas. Por la noche ya refrescaba bastante. Así que nada mejor que terminar con una duchita calentita. Y hasta el día siguiente. Esto no acaba aquí porque también grabé otros dos días. Unos mini vlogs que podéis ver en TikTok o en Instagram. Uno de cuando fuimos a Coreatown y a The Grove. Que es un centro comercial al aire libro súper chulo. Y otro de cuando fuimos a Universal Studios y al Observatorio Griffith. Así que si queréis ver más planes guays para hacer en Los Ángeles. No podéis perderos esos dos vídeos. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!